Hola, ¿sabes ahora quién hace falta sancionar en Nicaragua? Bueno, a los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la empresa privada. Con mucho esfuerzo y trabajo hemos logrado que las sanciones se apliquen a diferentes personalidades y organizaciones del gobierno criminal y corrupto de Nicaragua, entre ellas la vicepresidenta, ministros y también la policía, que ahora es una organización criminal internacional y también tenemos al jefe del ejército. Pero también le toca a los jueces y magistrados, porque son estos quienes de manera silenciosa continúan condenando al pueblo, privándolo del acceso a la justicia y cuyo origen de la causa es la manifestación pública del derecho a que no se le violen las libertades constitucionales. Esto nos lleva a los jueces, quienes únicamente obedecen órdenes directas de los magistrados para que se realicen audiencias aún a ciudadanos que se encuentran en estado de gravedad. Son los jueces mismos los que cumplen las órdenes de condenar a un reo con pruebas falsas, todo con la ambición de demostrar su más alto apego a las instrucciones del régimen criminal y corrupto de Nicaragua, a cambio de obtener un ascenso o un mejor cargo, como por ejemplo magistrado de un tribunal de apelaciones, tal y como es el caso específico del juez Edgar Altamirano. ¿Sabes quién es ese? Ese es el juez más pervertidor de ley y quien hoy es magistrado del tribunal de apelaciones de Granada, solo para que sepas quién es, el mismo que condenó a 216 años de cárcel al dirigente campesino, Medardo Mairena. Hay que sancionar a todos los jueces corruptos que han pactado con las empresas privadas y con los banqueros, dentro de ellos tenemos a Bampro, quienes han convivido con el régimen Ortega Murillo y quienes a través de COIMAS no permiten que haya justicia engavetando los casos y acusaciones penales que el pueblo de Nicaragua hace en contra de los bancos y las financieras corruptas que hay en Nicaragua. Son los magistrados de la Corte Suprema, como por ejemplo la doctora Albaluz Ramos, quien a través del tráfico de influencias se ha enriquecido a tal grado de tener complejos de apartamentos y cuentas bancarias en el exterior, dinero de origen injustificado. De modo que los banqueros, en contubernio con los jueces, son los que han empobrecido la confianza de las instituciones públicas del pueblo de Nicaragua y han violentado el Estado de Derecho. Son todos los magistrados y jueces los nuevos millonarios que han sido premiados por el régimen Ortega Murillo, por su corrupción y su obediencia, además de ser los principales violadores de la fe pública por tolerar la gran cantidad de escrituras falsas que usan para despojar de su propiedad y patrimonio a ciudadanos honestos. Pero te voy a dar unos mejores ejemplos para que entiendas. El 10 de junio del 2019, el régimen sandinista publicó la lista de los 50 presos políticos que serían liberados con la ley de amnistía que había sido aprobada dos días antes. Curiosamente, en este grupo, la red de influencia del sandinismo criminal y corrupto coló entre los beneficiarios tres delincuentes comunes que no habían pasado ni siquiera tres años de condena. Dentro de esas estrellas que iban liberadas, tenemos a Santos Morales, quien el 5 de octubre del 2018 había sido detenido junto con otro hombre cerca de la frontera de Honduras, transportando casi 380 mil dólares ocultos en compartimentos secretos a una camioneta. A Hélder Calero Palma fue apenas capturado el 15 de marzo de ese año en una comunidad de San Rafael del Sur, de San Juan del Sur, perdón, con otros tres cómplices que llevaban 57 mil 600 dólares que contenían residuos de cocaína. Y también a Álvaro Hernández. La policía le llenó su vivienda en un barrio de Managua donde le incautaron 38 tacos de marihuana en febrero del 2017. Sin embargo, quienes han protestado por su derecho en las calles de Nicaragua han sido denominados terroristas por el régimen y han sido acusados por la policía y por el Ministerio Público con la plena anuencia de los jueces para poder hacer creíbles sus acusaciones con pruebas falsas e inventadas. Son los mismos jueces los que procesan a la gente inocente tan solo por vender hojas de eucalipto para hacer té, aduciendo que en Nicaragua no hay pandemia y que por eso es prohibido. Pero miremos que de un día para otro se subieron a más de 500 muertos por COVID-19. Los jueces saben que los bancos les roban las propiedades a sus deudores usando documentos falsos y alterados por los mismos banqueros. Pero los nicaragüenses, ¿dónde se van a ir a quejar si estos mismos están en contubernio con el gobierno y con la corte y con los jueces? ¿Qué va a pasar con Nicaragua? La empresa privada ha demostrado ser apañadora del gobierno y los banqueros son también la empresa privada. Así que si eres un buen nicaragüense, denuncia para que estos criminales también sean sancionados. Y no le creas a la disque oposición, ahí escuchamos a Félix en Canal 10 diciendo que el Departamento de Estado no tenía pruebas para sancionar al ejército. Y sin embargo, el pueblo mismo fue el que suministró las pruebas. Solo el pueblo salva al pueblo. Comparte y denuncia a todos estos criminales para que en Nicaragua haya verdadera justicia.